¡Bravo! 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 Yo estoy torpe como un imbécil hoy. Primer día, hay que pisar. Claro, hay que pisar. Venga, Viral, vengan. Es lo más torpe, yo no les di besos. ¿Cómo les va? Claro, exacto. Qué placer verles acá. Mucha suerte. Abajo. Llegado ya el momento de la separación. Formemos compañeras una cadena de amor. ¡Bravo! Vamos a contar si hay alguien que no vio brujas, que esta es la canción del cierre. Del cierre, claro. Que esta era la canción. En realidad es una canción de final de colegio. De graduación. Por lo menos los colegios ingleses casi todas la cantan. Yo creo que el colegio francés. No, no la cantaban, cantarían otra. Era aburridísimo. No, alguna, alguna, algo van a cantar. En la Villanera no cantábamos, esto tampoco. Aurora. De despedida. Estudiantes, estudiantes. ¿Cómo no cantábamos? Muchos años sin estar juntas en un estudio de televisión, ¿no? En reportajes en general. En reportajes estuvimos juntos en lo de Susana Jiménez nada más, creo. No, gracias. No, no, no. ¿Qué es lo de Susana? No, es lo de tu madre. ¿Que lo de mamá estuvieron? Ah, es lo de tu mamá. No, no, no. Pero Rute, pero nos engañaste. ¿Qué nos engañaste? Mi mamá y tu madre, ¿qué le haces? Diez años. Hace diez años. Susana, Mirta y acá. Pero hace diez años, Mori. ¿Hace diez años? Pero si no hace diez años que estamos con brujas. Ah, si ya hace diez años. Gracias, gracias. Vamos a pasar tiempo. ¿Diez años? Vamos a retomar una vez más brujas. ¿Cómo vivieron esto de volver a ser brujas? No están hartas. No, no. Estamos muy contentos porque nos va muy bien. Sí, les va bien, claro. Les va fenomenalmente bien y a la cuenta bancaria también, cosa que es muy agradable. Para todos los que trabajamos. Lo que pasa es que cuando uno vuelve a hacer un éxito tan grande como fue Brujas, hablo de mi caso personal, ¿no? Obviamente uno tenía un poco el temor, no el temor a la no respuesta del público, sino el temor a que uno no pudiera volver a reencontrar esa cosa tan especial que se creaba en el escenario, que surgía en el escenario. ¿Ustedes son conscientes de la cantidad de gente que las ha visto? Esperemos que haya mucha más que no la vio. Mucho más, no, porque además es renovada la versión. Yo fui por primera vez el estreno este, o el reestreno. Bueno, el domingo que pasó fueron las dos mil representaciones. Dos mil. Dos mil. En el dos mil. En el dos mil. Ay, no puedo apoyar acá porque se me cae todo, se me cae todo. ¡Qué brava! ¡Bárbado! ¿Y ustedes qué pasó cuando en un momento dado, este... porque a mí me ofrecieron... Sí, señora. ¿Es verdad? Ah, sí. Cuando en un momento hubo esa duda que... Bueno, ¿por qué no se hace Bruja? Bueno, te ofrecieron. No, ¿por qué no? No sé, qué sé yo. La madre superior. Con el demorio lo puede hacer perfecto. Absolutamente. No, no, pero ahora tiene razón Graciela, la próxima versión, cuando entre la madre superior. Hay una escena clave, hay una escena que vos te recontrapodrís y creo que le decís a alguna de ellas, este, sos una flor de pelotuda. Me encanta como lo decís. A mí me da. A vos te lo decís. Sí. Sí, porque la palabra, además, la palabra pelotuda, te llena la boca. Te llena la boca. Bueno, yo esa cosa de mandar también la puteada, entre comillas, lo aprendí de los cómicos de la revista. Sí, claro. Que fueron mis grandes maestros y que fueron mis únicos referentes. Claro, muy estúpido. Yo nunca admiré a ninguna mujer en la revista. En mi vida nunca admiré a nadie. Pero los cómicos de la revista... Modesta, modesta. No, pero eso no quiere decir que sea modesta. A lo único... Me admiro yo. Me admiro... No, 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 no. Yo me admiro mucho. Tengo autoestima elevada. A mí me encanta estar conmigo. No admiro a la gente. Admiro a Jesucristo y a la madre Teresa de Calcuta, a mi familia y a nadie más. No, pero mi pregunta... Eso no quiere decir que no haya gente importante. Yo no la admiro. Claro, claro. Por eso sea... No se van a pelear ahora. Hace 10 años estamos tratando de un hombre y se van a pelear ahora. Pará un poquito. Si nosotros no nos peleamos. ¿De qué hablan? ¿Qué dicen? Claro, de qué hablan... Porque también se dijo que se habían peleado. No, pero en un momento se dijo que se iba a repetir brujas con otro elenco. ¿Ustedes qué pensaron en ese momento? Mirá, yo no... Como Guillermo estaba un poco en eso... Como no íbamos a hacerlo más, brujas. Claro. Como Guillermo estaba un poco en eso con la idea de hacerlo, a mí me parecía bárbaro. Yo pensaba que podían hacerlo actrices que estuvieran la edad que teníamos nosotras cuando empezamos a hacer brujas. Gente más joven. Claro. Me parecía que podía ser, que por qué no. Sí, sí. ¿Por qué no? No sé si iba a crear el misterio, la maravilla que fue nuestra brujas. Brujas nació y muere con ustedes. Cuando Rottenberg piensa que para eso hay tiempo, para que lo hagan otras actrices hay tiempo, en cambio para que lo hagamos nosotras no hay tanto tiempo, entonces decide que lo volvamos a hacer nosotras y entonces acá estamos nosotros. Es una cuestión cronológica solamente Rottenberg. ¿Qué es eso? Es que nos explica ya. Es un pedido. Solamente esa parte jodida que viene. Porque solo dice, viste, esa cosita jodida que tiene. Bueno, tuvieron que volver a ensayar o no? Sí, ¿así? Sí, claro. Claro. Pero tanto pasar la letra, tanto pasar no la tiene incorporar. El problema es que la puesta en escena es como un ballet. ¿Ah, sí? Entonces hay movimientos muy precisos que tal vez no concuerdan con la letra o con lo que nosotros queremos hacer o con lo que nos pide nuestro cuerpo. Sí, sí, claro. Pero sí, la puesta del director era así. Y esas cosas eran las que nos costaba acordar. Sí, la letra no era prima. La letra no era prima. O sea, decíamos la letra, pero el cuerpo a su ponte decíamos la frase. El cuerpo iba para otro lado. Íbamos caminando y el cuerpo iba para otro lado. Y eso era lo que nos fregaban. Lo que fue como empezar de cero, que teníamos un video hecho que Moria lo había visto, lo vio más que nadie, lo recordó en algunas cosas. Porque letra que de pronto nos costaba decir hasta que encontramos aquel movimiento que hacíamos. Claro. Y ahí la letra venía sola. Qué maravilla, ¿no? Y todas enseguida se engancharon con el segundo retorno de estas brujas o algunas por cuestiones de trabajo, cosas así, o no, no, yo no sé si puedo. Sí, yo creo que en principio todas no sabíamos. Yo le dije, estás loco. Yo morcé contigo y Mirta Ligrán en Mar del Plata y hasta ese momento no sabía si la sabía. No, no sabíamos nada. O sea, no estaba dentro de nuestros cálculos el hacer brujas, pero para nada. Yo tenía un proyecto de hacer Hamlet, mirá qué distinto, no tiene nada que ver. Y después Graciela tenía otro proyecto, Patalano. Moria tenía otra cosa, ella tenía su comedia. Telma también. O sea, está lejos de nuestro pensamiento. ¿No vas a escribir? Estoy escribiendo. ¿Ah, sí? Sí, estoy escribiendo. Ese es el problema que estoy escribiendo. ¿Cómo nosotros se le roban? Lo que puedo, lo que puedo. Sí. No, firmé un contrato con Sudamericana y tengo que entregar un libro de historias de mujeres. Ay, me encanta historias de mujeres. Sí, pero me está dando bastante trabajo. Un poquitito, porque las mujeres no somos fáciles. No, no, porque escribir es muy difícil. Le dan que escriban sus memorias. ¿Están pensando en escribir sus memorias? Sartre decía que uno tiene que escribir sus memorias porque si no, la murmuran los demás. Y sería bueno escribirlas, ¿no? No, pero en este país con las murmuraciones que hay en la usina de rumores, ¿para qué vas a escribir tus memorias? Ya tenemos una enciclatoria. Está todo dicho, aunque esté mal dicho. Una duda, ¿lo que toman en el teatro es champán, champán? No. Agua mineral. Agua mineral. Al principio lo mezclábamos con alguna gaseosita para que dé el color del champán. Pero después ya. Que entiendan que es un hecho de ficción. Además, tomar tanto y todo el tiempo es como que tanto mal. Tendría que ser la función y tanto mamá. Pasamos épocas en donde, bueno, teníamos a veces problemas de bajada de presión, entonces teníamos, se nos ocurrió, bueno, tengamos algo salado, aceituna. Era un problema con aceituna que era una escondida. Bueno, no, sin. Después sal, directamente un potecito con sal. Hasta que un día me encuentro que estábamos tomando así un poquito de sal y miré un palco y unos ojos de, no, pero la persona decía, ¿qué están haciendo ahí? No, 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 no. Pero los ruidos, los ruidos que provocan la apertura de un caramelo se vuelven locas. Entonces había una señora en primera fila con una bolsa de caramelos más o menos que de medio kilo. Y yo digo, en un momento que estamos las cinco sentadas en sillones, digo, atención, alguien alerta, señora de primera fila con bolsa de caramelo de medio kilo. Entonces la señora empieza a hacer el ruido patético que hacen cuando vos estás en pausas y que en el teatro se escucha la respiración. No es como el cine que tenés otro sonido. Ahí escuchás la respiración tuya, la del público. Pero en el cine ahora tenés el pochoclo. Claro, más vale. Pero el efecto del sonido lo tapa, lo tapa un alien de pronto al pochoclo en el cine. Acá no lo tapa ningún alien. Entonces la señora se estaba por comer el caramelo. Vamos, yo hago señora de caramelo y vos hacés lo que hacías a la señora de caramelo. No, ella no, Susana. Pero yo soy la señora, te vamos a escenificar, ¿eh? A ver, acá es para... Yo soy la señora del caramelo que está osando comer su primer caramelo de bolsa de medio kilo. Venía acá, Susana, porque creo que él vea la cámara. Pero el teatro me tendría que sentar. A que se vea, acá. Bueno, no, no, acá estamos en aquella cámara. Sí, no, está bien, así. Yo estoy por comerme el caramelo, estoy ruido de caramelo. Me lo llevo a la boca. Me lo estoy tratando de... Ahí llega el caramelo. Y Susana... Cortó Susana. Pero eso es lo más gracioso. Eso fue otra vez. La señora no podía creer. Baja caramelo. Sí. Sigue poniendo... Nuevamente intenta, porque no pudo creer lo que vio. Y yo la... La mira esa. Que estaba al lado de mí. Sí, sí, sí. La mira y no le hace. Y terminamos haciéndole todas a la mujer. Y una mujer guardó la bolsa y se quedó bien. Y en un momento que lo poníamos a hacer. Así que guardó la bolsa y como esa tenemos miles de anécdotas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen cuando no trabajan en brujas? ¿En brujas? ¿En brujas? No, no sé. Yo no, qué sé yo. A mí preguntarme es más fácil qué hago que qué no hago. ¿Qué hago todo? Grabo todo el día cuando no trabajo. Cuando no trabajas en teatro, ¿cuál es tu actividad? ¿Cómo haces? Llenas un día. Y por ahí me voy a caminar, por ahí me pongo a leer, por ahí me pongo... Usted es tan trabajadora de todo el tiempo. Yo todo el tiempo la veo en algo. Si no, me hago en mi casa, porque a mí me gusta mucho hacer el trabajo de la casa. Mi mamá, que ya tengo que ver bastante. Mi mamá. Yo no lo hago por si está mirando. Yo estoy de espalda. Yo no lo deje. Sí, ¿qué música escuchan en casa, por ejemplo? Si escuchan música. ¿Telma? Bueno, depende de cómo esté. No tengo que decir, bueno, llego y pongo... No, me gusta mucho, qué sé yo. Ahora estoy escuchando mucho todo lo que es Jaime Ross con Adriana Varela. Algún día verás yo. A ver, maestro, ya me voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Qué lindo que es ese. Le escuchamos a vos también. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ay, qué suerte que le dijeron... Yo sabía, ¿qué es el tema? Sí, sí, sí. Qué suerte que se va todo el mañana. Que me escuchan por radio. Ah, sí, sí. Yo voy, Maestrulli. Sí, sí. Al corte. Al corte. Al corte con estas princesas, reinas. Bueno, nos vamos con que algún día verás, a ver. Bueno, ya volvemos aquí en Poganda. Me voy a morir. ¿Cuánto dure este programa? ¿Cuánto dure este programa?